Un aplauso muchachos, por favor. ¡Bravo! Bacalao es influencia directa de Cacerolup. Cacerolup existe porque existe Bacalao Men. Bacalao Men es la banda que nos, junto a otras, cuando nosotros éramos unos muchachos, nos enseñaron que se puede combinar la electrónica con la salsa, con el rock y con un montón de cosas y que sea algo artísticamente rico y sabroso y que tenga mucha sustancia. Así que para nosotros es una gran alegría tenerlos aquí y que de paso la música y la vida nos haya puesto en la misma ciudad. Porque esto no viene de hoy, o sea, esto viene de... Yo me acuerdo que hace como en el 2000... ¿Te acuerdas? Una vez estábamos en el 2013, 2014 y de alguna forma encontramos el número de Pablo y que mira, vamos a darle un WhatsApp a Pablo porque vamos para allá y entonces Pablo le dice, ay, ¿qué pasó? ¿Van a venir? Sí. Pero así de hippie, ¿qué? ¿Van a tocar así a los locos? Yo les dije eso. Sí. No respondiste. Pablo, mira, nosotros vamos para allá allá y nos vamos a tocar. Pero qué, así burda hippie, que nos vamos para allá allá. Sí. ¿Pero para dónde, güey? ¿Para acá? ¿Para Miami, güey? ¿Para Miami? Y bueno, lo cierto es que nos vinimos, nos vinimos un par de veces de hippie y ahorita nos vinimos más hippie todavía, pero la música pues sigue funcionando, sigue estando en esto, así que para nosotros es una gran alegría tener hoy a los bacalaos. Sí, además que esto, este, esta idea nació en el último show que hicimos este año, que lo hicimos en Open Stage. El penúltimo, esperamos que... El penúltimo. Lo hicimos con Bacalao y bueno, de ahí nació esto que es hacer un circuito de bandas, de artistas locales para presentárselos a todos ustedes. Aquí tenemos unas notas de Bacalao sobre su historial. Bacalao tiene tres discos. ¿Cuánto? Cuatro discos. Ajá, aquí nos está corrigiendo Pablo. Pero tiene que actualizar la vida en la página, chamo. Tiene Bacalao Men que es el primero, el nuevo Bugalú, tiene Sabaneando y tiene sangre. Dígalo ahí. Lo ha dicho. Ese es un fan. No, no. Estamos hablando de un fan. Pero, ganaron mejor álbum del año, canción del año con el Come Gente, mejor producción con Bacalao Men en los premios de la Fundación Nuevas Bandas. Y tiene un tema en Sabaneando que es con el nigga civilino. ¿Qué es Sabaneando? Que le da nombre al disco. Estamos hablando de un fan. Y Cometa, que es mi tema favorito. Venga. Estuvo entre las listas principales en Venezuela y Colombia durante más de seis meses, particularmente en Cali, que es la capital mundial de la salsa. Antes de darle paso a Bacalao, queremos agradecer a nuestros aliados, Paez 440 Production, 440 Live Ticket. ¡Aplausos por favor! ¡Aplausos por favor! ¡Aplausos por favor! Lo vengo diciendo en... O sea, por favor, lo único, el único... Esto cuesta, pues, dinero. Y lo único que nosotros necesitamos de ustedes es que, por favor, se conecten ahí a 440 Live Ticket.com y se registren. Se suscriban y le dejan a la campanita. ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¿Qué más? Es demasiado fácil. Muy sencillo. Eso es todo. A la gente de Camalong, que se encargan de darnos el alimento de las noches, el catering, la Fontana Restaurante. A los amantes de Jaime, la gente que le gusta Jaime Bailey y la comida italiana, la Fontana Restaurante, porque es el restaurante favorito de Jaime Bailey. ¡Aplausos por favor! Vital Artist Marketing, City Arte y Making Monster, que es la compañía que se encarga de hacernos todos los visuales, el gran Héctor Gil en el control. Así que, bueno. Bueno, muchachos. Está muy hablado. Le damos paso a nuestros hermanos de Bacalao Meo. ¡Un aplauso por favor! ¡Aplausos por favor! ¡Aplausos por favor! Pa' ahí, pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, 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 pa' acá. Mi bicicleta intergaláctica es un vehículo espacial. Con su campana interestelar, los cometas la esquivarán. Desde una playa de polvo estelar, nos vacilaremos en River. Y cuando llegues a Plutón, suena esta música espacial. Y cuando llegues a Plutón, suena esta música espacial. Y cuando llegues a Plutón. Y cuando llegues a Plutón, suena esta música espacial. Pa'ca, pa'ca, pa'ya, pa'ca, pa'ca, pa'ya, pa'ca, 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 pa'ya Con mi bicicleta intergaláctica Muchos planetas conocerás Miles y miles de marcianas En tu panillera querrán pasear Es bicicleta ecológica A los sanos molestarán No llevo humo monotóxico No llevo ruido inferno Tiene una bicicleta intergaláctica Y cuba el ciclo Intergaláctica, pa' y pa' y apaca Yo no quiero contaminación Lo que quiero es su bendición Intergaláctica, pa' y pa' y apaca Y me llevo la mejita por la paturna Y me llevo mi perro para el plutón Intergaláctica, pa' y pa' y apaca Ay Carmen, se me perdió la cadenita En mi bicicleta espacial Intergaláctica, pa' y pa' y apaca No necesita gasolina que contamina No necesita gasolina que disposal En mi bicicleta es de la zona No necesita gasolina Don't than care Te lo miras de laробa No маленьuma que impacto Y ya es de la zona No cracking, pa' y apaca No estuviera pu Ninja drivers mit 죽o , nunca eliminé Música Ten cuidado que te atropellen Yo les voy a relatar una historia espeluznante En la historia el comedente Que se llamaba Dorangel Onde un par de muchachitos Se encontraron unos pies Las manos y una cabeza A las orillas del torbel Llamaron a un policía Que hizo la investigación Pero el sargento se fue Sin ninguna explicación Y dieron con un mendigo Que vivía en una loma, solitario sin amigos Solo en una vieja choza El sargento lo agarró, lo llevó a la policía Le hizo un interrogatorio y Dorángel contestó Yo sí que me lo comía, lo hice por necesidad No me gustaban los pies, me daban y divertió La panza le gustaba y el sargento se asustó Escondió bien su barriga para evitar confusión De qué serán esos manos y de qué serán esos pies De qué serán esa cabeza, donde está la otra pieza Y el tránsito es un recinto y yo comienzo la investigación De qué serán esos manos, de qué serán esos pies De qué serán esa cabeza, donde está la otra pieza Y esa gente boomersito y yo comienzo la investigación ¡Gracias! 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 Se llevaron a Dorángel a la cárcel de Santana ¡Gracias! Y los presos asustados Hicieron huelga de hambre ¡Gracias! 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 Cucaracha, voladora Ten cuidado con la cucaracha, voladora Cucaracha, cucaracha Cucaracha, cucaracha Cucaracha, cucaracha 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 Un tributo a un objeto clásico, un objeto clásico burda, caluroso, que hizo historia allá en Venezuela, objeto metálico con asientos de plástico y unas ventanas, un invento rechísimo que las ventanas de atrás no se abrían. Eso fue una idea genial que se le ocurrió a alguien. Y bueno, tan genial fue que se convirtió en un clásico y hice así. Cucaracha 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 Tiene tremenda perspectiva Mucho calor pa' que revivas Y con su suave dirección Bien facilito de la vuelta en un Vámonos al campo a pasar Vámonos al campo a pasar En mi marido azul Vamos a ver el amanecer Con mi jeva en el campo De mi marido De mi marido Vámonos al campo a pasar Vámonos al campo a pasar De mi marido De mi marido ¡Oh! 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 Ajá y bueno después de ese pedo sí que me quedé sin voz y dos Una suavecita Vengo Me quedo levitando y es que tú De mi órbita dar vueltas al revés Y no puedo comprender que lo crees Y como soñando Estamos solos en la playa Nos tomamos de la mano Salimos volando a la luna En el cielo nos amamos Revolcamos en las nubes Volamos en una ballena Hasta allá Y es que tú Tienes un algo que me pone espiritual Quiero rezar en tu cuerpo mi oración Para que salga el sol Y dormiremos en el cielo Te arroparé con una nube Haremos muchachitos Nos quedarán bonitos Vacilaremos las galaxias Comiendo mangos espaciales Tendremos un jardín Cometas de jazmín Y es que yo Quiero que reine sobre mí Toda tu magenta Chacu, chacu, rucu, chaca, chac Ae, ae, ae Volando Una luna verde para sentarnos Un océano de playa para navegar Y viajaremos, navegaremos Por una bella galaxia Quiero bailar contigo Una salsita montado en un canteroide Y susurrante bien pegadito Una cancioncita suavecito Ae, 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 ae Ae, ae, ae Volando, volando Chacu, 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 chacu ii Y dormiremos en el cielo, te arroparé como una nube Haremos muchachitos, nos quedarán bonitos Vacilaremos las galaxias, conviendo mangos espaciales Tendremos un jardín, te metas de jazmín Y dormiremos en el cielo, te arroparé como una nube Te metas de jazmín para ti Listo, ya se acabó ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!